Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Su salida requiere preparación. Piensa en tu futuro y en el futuro de tu empresa sin ti. En los negocios, si alguna vez empiezas a pensar que eres invencible, deja de hacerlo. Todas las empresas cierran y cada propietario de la empresa tiene que salir eventualmente. Cuando llegue el momento de marcharse, debe pensar en su propio futuro tanto como en el futuro de su organización. Tienes que hacerte preguntas, como, ¿Quién quiero ser? y, ¿Qué quiero de la vida? Las respuestas a estas preguntas le ayudarán a determinar el siguiente paso. Es esencial planificar su propio futuro. No seas como el propietario de un negocio que no previó un déficit financiero, y se vio obligado a vender su empresa rápidamente. Las consecuencias de este lío provocaron que el propietario se enfrentara a un matrimonio fallido, y también a la pérdida de colegas cercanos. Si el propietario, en cambio, hubiera planeado con antelación, podría haber evitado un final tan infeliz. Una buena estrategia de salida no. Solo es importante para usted, sino que también es vital para su empresa. Intenta imaginar que tu negocio funcionará después de que te vayas. Probablemente descubrirás algunos puntos problemáticos en los que el proceso o la organización podrían verse afectados sin tu influencia. Una vez que solucione estos problemas, aumentará el valor de mercado de su empresa. Por lo tanto, piense detenidamente en el estado financiero de su empresa y sus objetivos a largo plazo. Eventualmente empezará a saber a tu empresa como un producto en sí mismo. Ray Pagano, por ejemplo, logró salir con éxito de su negocio de cámaras de seguridad. Comenzó a prepararse para marcharse unos dos años antes de querer jubilarse. Durante ese tiempo, analizó las operaciones de la empresa con sus empleados y formuló objetivos específicos para cada departamento, al mismo tiempo que planificaba su propio futuro. Cuando llegó el momento de vender la empresa, Pagano se sintió liberado. Se dedicaba a su velero y a un asilo. Recibían de nuevo en sus antiguas oficinas cada vez que quería visitarlo. Planifique su período de transición cuidadosamente, a medida que pase de ser propietario de un negocio a la siguiente fase de su vida. Muchos dueños de negocios piensan en sus negocios como una extensión de sí mismos. Pero a veces lo mejor que puedes hacer por tu empresa es liberarte de ella. Si quieres que tu empresa sobreviva, asegúrate de que pueda funcionar sin ti. Una empresa que depende de su propietario no durará. Ten en cuenta que tiene que haber una fase de transición entre tu salida y el inicio de la nueva vida de tu empresa sin ti. El propietario de una planta procesadora de carne logró realizar esta transición con éxito. Se dio cuenta pronto de su problema, de que dirigía demasiadas cosas de forma independiente, y no dependía lo suficiente de los gerentes para tomar decisiones. Para mejorar la situación, empoderó a sus gerentes y les dio a todos más responsabilidades. Este exitoso periodo de transición aseguró que la empresa prosperara sin él. Muchos propietarios de negocios no consideran estas cuestiones, ya que están demasiado preocupados por cosas que parecen más urgentes que sus posibles salidas en los próximos años. Algunos propietarios también asumen erróneamente que la salida será sencilla. No se dan cuenta de que marcharse es en realidad una fase en sí misma que acarrea consecuencias a largo plazo. Su salida le afecta a usted, a sus empleados, a sus seres queridos y al legado de la empresa que ha ayudado a construir. El propietario de una empresa de personal aprendió esto por las malas. Bajo su dirección, la empresa logró ingresos récord y el personal creció. Sin embargo, mientras se centraba en la expansión, ignoró la planificación de su propia estrategia de salida. Por eso, cuando el propietario tuvo que jubilarse por motivos de salud, no tuvo tiempo de organizar una transición efectiva, y perdió la oportunidad de dar forma al legado de su empresa. Estas salidas precipitadas pueden ser estresantes y, a menudo, también terminan mal. Para su organización. Una buena salida tiene cuatro etapas, exploratoria, estratégica, de ejecución y de transición. Así que estás listo para crear una salida sólida de tu empresa. ¿Cómo empiezas exactamente? Hay cuatro fases principales a contemplar, exploratoria, estratégica, de ejecución y de transición. La primera es la fase exploratoria. Aquí es cuando ordenas tus prioridades y exploras tus opciones. También es el momento de decidir si quieres liquidar o vender tu empresa. Si vendes, determina el precio y a quién quieres vender, y describe un plazo para la venta. La siguiente es la fase estratégica. Aquí empezará a considerar su empresa como un producto. Lo fortalecerás a medida que identifiques las debilidades y trabajes para maximizar el valor. En la fase de ejecución, sellarás el trato y seguirás adelante con tus planes. ¿Vas a liquidar tu empresa? ¿Venderlo? ¿Transmitirlo a sus hijos? Sea cual sea su decisión, este es el momento en que la empresa cambia de manos. Finalmente, en la fase de transición, pasarás a lo que venga después. Esta fase dura hasta que hayas hecho la transición completa, tanto física como psicológicamente, a tu nueva carrera, jubilación o cualquier otra cosa que te espere. Supongamos que es dueño de una compañía de seguros exitosa y está planeando su salida. En la fase exploratoria, podría decidir vender su empresa por 20 millones de dólares en algún momento de los próximos 10 años y luego jubilarse. En la fase estratégica, descubrirá formas de hacer que su empresa sea más atractiva para los posibles compradores, esforzándose por aumentar las ventas durante el período. En la fase de ejecución, trabajarás con posibles compradores y, finalmente, llegarás a un acuerdo. Cuando esté satisfecho con los resultados, entrará en la fase de transición en la que se mudará a Santa Bárbara y comenzará a disfrutar de su jubilación. Determina qué tipo de estrategia de salida es mejor para ti. ¿Quieres vender o liquidar? Desafortunadamente, cuando salgas, es posible que las cosas no salgan según lo planeado. No todos los propietarios pueden vender su empresa y ganar millones. Vender no es fácil y tampoco es seguro. Vender es sólo una opción entre varias y, para su empresa, puede que no sea la mejor opción. Según la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, entre el 65 y el 75% de los propietarios que esperan vender sus negocios ni siquiera llegan al mercado. El propietario de una panadería descubrió lo difícil que puede ser vender. Mientras ponía su negocio en el mercado, tenía dificultades para encontrar compradores adecuados, y desperdiciaba un montón de tiempo y dinero publicando anuncios y celebrando reuniones. Con el tiempo, el propietario se frustró tanto que sólo quería terminar con todo, y terminó vendiendo su panadería por menos de lo que valía. No pierdas la calma y arrinconate, planifica con antelación para evitar errores como estos. Si su empresa es pequeña, la liquidación podría ser la mejor opción. Muchas pequeñas empresas existen sólo para que el propietario pueda ganarse la vida modestamente, mantener la empresa mientras sus operaciones se adapten a su estilo de vida y, luego, decidir liquidarlas cuando estén listas para jubilarse o seguir otros planes. En tales casos, los posibles compradores suelen limitarse a familiares, empleados o amigos. Digamos que eres el propietario de una pequeña empresa de fabricación. Si no tiene ningún familiar interesado en hacerse cargo del negocio, puede ser una pérdida de tiempo buscar otros compradores. Probablemente sería mejor que siguieras dirigiendo la empresa y ahorrando dinero en el proceso. Cuando haya ahorrado lo suficiente, podrá liquidar la empresa y pasar a la siguiente fase de su vida. Dedique tiempo a hacer que su negocio sea atractivo para los posibles compradores. A primera vista, planificar una salida con cinco años de antelación puede parecer un poco excesivo. Sin embargo, cuando te des cuenta de la cantidad de preparación que requiere una estrategia de salida, te alegrarás de haber empezado pronto. Hay varias cosas que puedes hacer para aumentar la capacidad de venta de tu empresa. Tendrás que trabajar en tu flujo de caja, en la satisfacción general de los clientes y en las fuentes de ingresos recurrentes, entre otras cosas. Ninguna de estas variables puede garantizar una venta perfecta por sí sola, pero estos son los elementos de su empresa que los compradores potenciales analizarán detenidamente. Supongamos que es propietario de una empresa de pasta de dientes, y su posible pretendiente es una empresa de higiene bucal líder en el mercado que busca oportunidades de expansión. Sabiendo esto, debes trabajar en las perspectivas de crecimiento de tu empresa, en la satisfacción general de los clientes y en la logística. Su posible comprador verá estos factores como una base sólida para una mayor expansión de su empresa. En última instancia, debes adaptar tu modelo de negocio para que se adapte a un posible comprador específico. No cabe duda de que el comprador querrá cambiar algunos elementos, pero puedes hacer que tu empresa sea más atractiva si puedes anticipar los deseos del comprador. Al mejorar tu negocio de esta manera, también aumentará su valor. Los propietarios de una empresa de iluminación encontraron un posible comprador adecuado, y sabían que tenían que trabajar para que su empresa fuera aún más atractiva. Así que trabajaron para duplicar los ingresos de venta, e incluso modificaron el modelo de negocio de la empresa. Los propietarios sabían que el comprador buscaba un negocio sólido desde el punto de vista financiero con el que la empresa pudiera expandirse. Al final, los cambios ayudaron a posicionar perfectamente a la empresa. De iluminación El comprador accedió a la venta, y los propietarios hicieron una salida feliz y estratégicamente sólida. Decide si quieres un sucesor que continúe con tu legado en la empresa. Así que estás listo para vender, y hay una gran oferta sobre la mesa. Solo hay un problema. La oferta sin duda significará que el comprador despedirá a todos sus empleados. ¿A qué se dedica? Si quieres que tu empresa conserve su cultura e independencia, tendrás que encontrar un comprador que comparta tus valores. Cada propietario de un negocio tiene un impacto especial en la atmósfera y el carácter de su empresa. ¿Quieres que estas características perduren después de tu muerte? La propietaria del negocio, Roxamber, tenía un estilo de gestión especial. Daba prioridad a la amabilidad y la confianza, y sus empleados la respetaban profundamente. Y aunque encontró un comprador prometedor, pronto descubrió que tenía una estrategia comercial poco ética, y que planeaba engañar a los empleados hasta que pudiera liquidar los activos de la empresa. Berg quería que su sucesor en la empresa continuara con su legado, por lo que decidió no vender. Usted también tendrá que decidir qué es lo más importante para usted. ¿Quiere que su sucesor mantenga los valores que inculcó en su empresa? ¿O simplemente quieres retirar dinero e irte? Si planeas vender a un comprador estratégico, es posible que no necesites contar con un sucesor. Un comprador estratégico es alguien que ya es propietario de otros negocios. Los compradores estratégicos suelen instalar a sus propios gerentes en las empresas que adquieren porque quieren mantener todos sus negocios alineados con los mismos objetivos, principios y estrategias. Al final, la decisión es sólo tuya. Cada propietario de un negocio tiene que encontrar la salida adecuada para él. El negocio El negocio Gracias.